¡Suscríbete al canal! Para enfrentar al opresor, usurpador, difamador, engañador Yo tengo tu sonrisa, mi primor, una flor y mi tambor Y muchas mañanas, tardes y noches para cantarte al oído como un ruiseñor Provocador, liberador, nuestro clamor El sentimiento más hermoso de toda la humanidad La alegría de soñar y luchar por la libertad Juntos forjaremos la patria que merecemos Con moral combativa de seguro venceremos Que viva el amor en el combate y la utopía El son mi policarpa, el era que me guía La tina preciosa, rica de Bacho y Bolívar La tina preciosa, rica de Bacho y Bolívar Amor, que la lucha viva Yo te quiero obrera, yo te quiero campesina Te quiero por tu martillo y tu voz contra el patrón que nos fulmina Yo te quiero estudiante, yo te quiero proletaria Te quiero porque estudias, te desvelas y trabajas con fe revolucionaria Yo te quiero india, yo te quiero negra Te quiero por tu firmeza que nuestro pueblo alegra Yo te quiero guerrera, yo te quiero insurrecta Yo te quiero combativa, yo te quiero rebelde Yo te quiero subversiva, yo te quiero amiga Yo te quiero compañera, yo te quiero amante Yo te quiero novia, te quiero porque soñamos con la patria socialista Con justicia y dignidad de la nueva Colombia Que viva amor el combate y la utopía Eres tu mi policarpa Quedera que me guía La tina preciosa, rica de Bacho y Bolívar ¡Vamos mujeres! ¡Vamos mujeres! ¡Somos más mujeres! ¡Libre el tiempo de nada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Somos más mujeres! ¡Libre el tiempo de nada! ¡Eh! 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 ¡Eh